Para el próximo 19 de junio se tiene previsto realizar la entrega de varios centros educativos en los 24 municipios del departamento. Los planteles serán utilizados como centros de votación en la jornada electoral del 25 de junio. El Saltenango es una coordinación en el sentido de que ellos anticiparon que de ser posible los centros educativos les sean entregados a partir del 19 de junio. A nivel departamento serán utilizados más de 160 centros educativos para el proceso y desde ya se inició con los trabajos de mantenimiento para que no tengan problemas de energía eléctrica, goteras o algún problema más. Los educativos que requieren algún tipo de intervención especialmente en cuanto a energía eléctrica, en cuanto a servicios básicos. Entonces el departamento de infraestructura está realizando en este momento una capacitación a las organizaciones de padres de familia que fueron beneficiados con fondos para remontamiento previo al proceso electoral. Solo en la cabecera departamental serán 69 centros educativos los que serán utilizados por lo que desde ya esa fecha el ciclo escolar será suspendido. Obviamente después de la coordinación y la verificación si todos los centros reúnen las condiciones pues se llegará al proceso de la entrega de parte del ministerio hacia las juntas electorales. Pero este es un proceso que está caminando aún no se han definido. Autoridades esperan que antes del 25 de junio ya todos los centros educativos estén en buenas condiciones. En Quetzaltenango para Canal Antigua, Oscar de Lío.